Este lunes, los equipos llegan decididos a todo, a ganar cada punto, en juegos nuevos, guerreros y combatientes, y retos cada vez, habrá sentencia en esto es guerra, más difíciles, si no viene Peter, no gana los guerreros, la pregunta es, el desafío lo va a elegir Koala, porque fijo va a ser la tuerquita, la cocedera,